Así es, como realmente se hacen los condones, ¡descúbrelo! Muy buenas a todos curiosos, en vuestro canal favorito, fabricando en la red, canal donde no solo aprenderás, sino reflexionarás sobre temas, curiosidades e historias apasionantes. Antes de comenzar, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ningún video. Hoy hablaremos sobre un tema que en muchas personas es un tema tabú, sin razón aparente muchas veces, y es sobre los condones. Estos objetos plásticos de diferentes tamaños tienen una historia y una fabricación industrial, no solo interesante, sino increíble. Hubieses querido o no, has oído hablar de este método anticonceptivo, y si has tenido suerte, has probado uno. Yo no tengo suerte, porque yo hago mi suerte. Sin más preámbulos, empecemos. Pero antes de ir con la historia de estos materiales, que a muchos han salvado vidas, que en la condición de quitar la posibilidad de otras, os daremos una lista de datos curiosos que más de unos van a aliviar. Primeramente, los condones no tienen tallas. Los anuncios donde las marcas dicen que ofrecen tamaños grandes, medianos o extra grandes, son para generar más ventas. Así que no la tienes pequeña, solo te está mintiendo una supercorporación. La medida estándar de un condón es de 17 centímetros de largo, y sí, oíste bien, 17 centímetros. Eso es una torre Eiffel o aparato reproductor masculino. Seguramente, has tenido el típico amigo, o en un caso lamentable, una pareja, que te ha dicho que no usa condón, ya que le aprietan mucho ahí abajo. Bien, el año 2008, Zara Larsson revolucionó las redes sociales, al publicar una fotografía en la que se le observa un preservativo, le cubre toda la pantorrilla para todos aquellos que dicen, mi p*** es demasiado grande para usar condones. Así que no seáis fantasmas y utilizar la capucha antes de cometer un gran error. Por último, y el cual será un dato esperanzador para muchos, un estudio financiado por el Hospital Infantil de la Boston demuestra que solo el 0,4% de los condones hechos con látex se rompen. En total, 4 de cada 1.000 condones, no obstante, esta cifra aumentará a un 4,4%, es decir, 4 de cada 100 en el caso de que estés hecho de pulir tano. Y ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros estáis en este mundo gracias a ese 4,4%? Los condones tienen orígenes muy diversos, diciéndose que fue inventado por los egipcios sobre el año 1000 a.C., fabricándolo el lienzo, un método muy utilizado para crear materiales que consiste en verter un poco de gesso, que es una sustancia de color blanco que consiste en una mezcla de un aglutimante con tiza. Gesso, pigamento o algunas combinaciones de los mismos, apareciéndose sobre la tela e ir repartiéndolo poco a poco. No obstante, el condón más parecido a alguno puedes encontrar en algún supermercado o formacia hoy en día, data del siglo XVI, la cual es descrita como una vaina para el miembro reproductor masculino, co-fencionada del lino y destinada a combatir la transmisión de la enfermedad del sifilis. Y sí, oíste bien, del lino. Si eres hombre, seguramente te han dolido tus partes nobles. Entonces, prosiguiendo, en la historia hubo diferentes ilustraciones sobre los condones para difundirlos tanto nacional como globalmente. No obstante, éstas no se hicieron populares hasta dos siglos después, los cuales fueron duramente criticados por diversos medios, teniendo el nombre de la llamada Revolución de las Francesas. Otros orígenes del preservativo, y aunque éste no se asemeje al que tenemos hoy en día, datan de la Antigua Grecia, donde Hipócrates, vertigioso médico de la Antigua Grecia, que ejerció durante el llamado siglo de Pércicles, o en el siglo V a.C., usó tubos de plomo para insertar medicamentos en úteros de mujeres para evitar la descendencia. También preservativos, realizados con fundas de tela que cubrían el aparato reproductor masculino para evitar la reproducción. Aunque nos encontramos con otras cosas, incluido más bizarras, teniendo un salto temporal hacia el siglo XVII, donde se encontraron, y escucha bien, condones realizados con tripas de pescado en el castillo de Dulé de Inglaterra. ¿Qué es eso? Los cuales se supone que pertenecieron al soldado Cornwell y el rey Carlos I durante la Guerra Civil que abarcó los 1742 a 1646, con el objetivo de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Por este motivo, a esta especie de condones, con un nombre el cual bajaría el líbido a cualquier persona que tenga un poco de amor propio, se les denominaron como gorras inglesas, lo cual espero no tener que explicar, ya que se da a entender el porqué. ¿Y tú? ¿Probarás aparte alguna gorra de nuestros amigos británicos? ¿O a lo mejor te llama la atención los llamados condones franceses del Dr. Power, propaganda realizada de condones, esta vez no hechos con tripas de pescado, por el New York Times periódico famosísimo estadounidense, en el cual el año 1861, sin embargo, 12 años después, en 1872, se prohibieron estos anuncios ya que se tenía un deseo de natalidad alta para el país del águila calva, y en preceptos cristianos, esta prohibición causó un desastre epidemiológico y causó la transmisión de muchas ETS. Así que ya sabes, si no quieres acabar como los estadounidenses de mediados del siglo XIX, recuerda que sin globito no hay fiesta. Después de esto, se convencionó el preservativo como lo conocemos hoy en día, donde a continuación te contamos la revelación de su construcción de forma industrial. Pero antes, te recordamos que si no quieres que globito se te explote por casualidad y no quieres ser un inglés del siglo XV, te recomendamos de corazón que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de tu canal favorito. Fabricando en la red. Dicho esto, prosigamos. Los condones de látex tienen una fabricación muy peculiar y que te dejará con la boca abierta, ya que es un proceso similar a la creación de la llanta de un coche. Este proceso fue precepcionado por los científicos Charles Goddard y Thomas Hancock, los cuales son los responsables de que tu amiguito o el de tu novio tengan una funda cómoda donde protegerse durante las relaciones sexuales. Este proceso es el denominado como vulcanización, que procesa el plástico crudo y exponerlo al calor intenso para convertirlo en materiales más fuerte y elástico. La etapa de producción comienza con la mezcla de varios químicos hasta obtener partículas de un tamaño específico. Estos luego son mezclados con látex, agua y jabón por un periodo de 24 horas. Cuando el proceso de mezcla es terminado, el compuesto es vertido en tanques para esperar que este mismo madure. Esta maduración se realiza con una temperatura específica durante 10 días. Después de este tiempo, el compuesto está listo para ser llevado a las líneas de producción y realizarse el condón en este estado crudo. En su producción el proceso que se utiliza es el llamado dipping, o inmersión en español. Este nombre viene de la sumergida necesaria de moldes de vidrio montados sobre una banda sin fin, dentro de una batea de látex líquido. Se prosigue con la primera inmersión. El látex se seca y el molde de vidrio entra en el siguiente tanque para la segunda inmersión en el látex. Después de que se seca la segunda inmersión en el látex, se hace el aro por enrollado en el extremo abierto del condón mediante un sistema en el que se utiliza un cepillo giratorio. Seguidamente se procede con el proceso de vulcanización, a una temperatura de 115 grados centígrados. Luego la capa de látex forma una tapa y la punta se puede quitar del molde después de un proceso de ablandamiento, que consiste en remojar los modelos de látex y en agua caliente para eliminar los excesos químicos y proteínas extraíbles del condón. El desprendimiento se realiza empujando los cepillos del condón hasta lograr el desprendimiento del condón. Antes de que el molde comience de nuevo, el proceso pasa por un sistema para eliminar cualquier compuesto residual que haya quedado de la inmersión anterior. Procediendo con el proceso de lavado y secado para evitar que los condones se peguen unos a otros, estos se lavan en lavadoras industriales, en donde les agregas talco. Luego se secan en tombolas de secado que utilizan la fuerza centrifugadora y temperaturas de 110 grados centígrados para remover completamente la humedad. Continuando así el proceso de vulcanización, cada preservativo pasa por una máquina electrónica que utiliza un orificio de detección de voltaje de 2000 voltios. Para ello se coloca el preservativo en un molde cilíndrico de metal, que se mueve para que haga contacto con la goma que roza contra el preservativo. Si el condón no tiene un agujero, la máquina no detectará la corriente, en cuyo caso el condón actúa como aislante, de lo contrario detectará la corriente y rechazará el condón porque tiene un agujero. Los condones aceptados se transfieren al sellador. Es una máquina que los condones se sellan en envases de plástico o aluminio plástico con un número de lote y fecha de caducidad estampados en él. También en este momento, el lubricante se inyecta con pinzas entre las dos envolturas del condón antes del termosellado. Los condones sellados se colocan en cajas listas para el mercado junto con un folleto o un pequeño manual de instrucciones. El número de lote y la fecha de vencimiento de los condones en la misma caja están impresos en estas cajas. Según el tamaño del lote, se reserva un número predeterminado de muestra para comprobar la calidad de los preservativos mediante pruebas de laboratorio. En la mayoría de los casos, las pruebas realizadas se realizan de acuerdo con la norma ISO 4074-2002 o de acuerdo con las normas del país-región donde se distingue el producto. Si así lo requiere el gobierno del país-cliente en cuestión, cada lote de productos tiene que pasar individualmente diferentes pruebas de calidad antes de enviarse a los clientes. Interesante, no es así. Aquí acaba el vídeo, pero no os preocupéis, pronto os traeremos más vídeos interesantes sobre curiosidades desopilantes. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, curiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!